bueno gente el día de hoy como lo pueden ver aquí estamos en otra cuentica de clash of clans otra vez me salió lo mismo de estas cositas de que hay que estoy harta de que de que los mansitos nos roban nuestros recursos bla 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 así que como lo pueden ver gente me van a poner las mismas cosas desde el principio que hay que atacar para ver si no soy un duende bla 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 gente para los que no lo saben yo tengo un clan hace mucho tiempo que no atacó en ese clan gente así que me voy a proponer a reactivar ese clan un poquito gente ahí se me regeneraron las tropas bla 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 ya sé que estoy atacando a mi propia aldea así que no hay necesidad de que me lo repitan locos porque en el vídeo pasado me decían que yo ataque mi propia aldea sin decirme cuenta de hecho ese comentario tiene como 200 mil millones de likes o que no pero bueno gente a ver ahí se están regenerando tropas bla 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 llegan refuerzos dentro de seis segundos pero no hace falta ya planeamos mi propia aldeita que pecado les voy a mostrar todo esto gente les voy a mostrar cómo está mi aldeita todas mis aldeas porque es que yo era muy adicto a este juego gente en el pasado hace años les voy a mostrar cómo era de adicto a ver a ver vamos a planear esto aquí ahí está súper rank xd bueno aquí viene la vieja ponerse sentimental conmigo eso ya me lo sé pues si quieres un fuerte duende como que no eres un duende jefe eres tú sí 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 bla 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 bueno sí sí ya esta historia ya me la hace a muchas personas le han salido como lo pueden ver gente este es mi clan se llama pro attack porque somos pros atacando loco vamos a ver registro de guerras hace 608 días no atacamos en guerra gente casi dos años tenemos 86 victorias 29 derrotas y dos empates vamos a ver la línea vean ahí no más gente aquí tuvimos una racha de 15 loco de 15 solamente que llegan los pinches chinos y nos mataron aquí también te sensacional pero la gente vamos a reactivar este clan la última de las últimas guerras fue hace mil 21 días casi loco tres años no sé la verdad muy bien a ver qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo que nosotros nos fuimos como lo pueden ver aquí gente expulsamos a todos nuestros miembros hace 608 días porque es que el clan lo íbamos a dejar inactivo aquí me salí con mi cuentica que pk de mi pobre cuentica acá había otra cuenta que estaba en el clave se marica uy natalia bebé llegaste esa leyenda aquí solicitudes de unirse en al clan pero estos son cuentas inactivas gente nada que ver como lo pueden ver ahí gente pues que te padece el correo aquí que para pasarme en los lideratos aquí es temanito que es que para cambiar clan por cuenta pero pura fail loco pura fail gente está muy tranquilo que te parece si buscamos un clan nuevo pinche vieja si yo soy mi líder como voy a buscar un clan nuevo si soy mi líder a ver gente esta es mi pobre aldeí está vamos a recoger esto porque estamos al máximo todas estas cuentas son mías gente les voy a mostrar aquí un niño es mitad el pro ataque que soy yo green bowels trash usma y usminio youtube todas estas cuentas son mías gente podemos empezar a hacer guerritas de 5 como se dice esto de 5 contra 5 así que no sé loco díganme abajo en los comentarios gente quien quiere jugar esto a los visitantes que se han ido pasando por aquí se les han caído estos recursos en plena huida vamos a recogerlos y empezar a juntar mejoras a ver gente vamos a volver a hacer todo esto bien loco el laboratorio está muy tranquilo porque ya se ha investigado todo vamos a tener que mejorarlo si queremos ponernos a manos de obra ahí está gente ahí está hay unas personas gente disculpen los carros allá afuera pero bueno que decían en el vídeo pasado que no tocaste los choceros loco que no yo tocaste los choceros que estoy diciendo vamos a tocarlo a ver qué pasa el constructor lo único que quería era echarse una una fiesta del siglo cuando te fuiste podrías hacerle algo que hacer ah ya loco ya simplemente era eso gente que yo le pusiera el constructor algo que hacer así que lo vamos a poner a trabajar pero ahorita que elimine estas cositas gente a ver a ver las tropas están muy contentas de que hayas vuelto sí 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 ya me sé todo esto a ver gente no hay más flechitas no hay más flechitas sí gracias bueno al parecer no hay más flechas gente al parecer ya no hay más flechas por aquí que me estén sorprendiendo como lo pueden ver gente yo es un ayuntamiento 5 completamente al máximo tengo mis almacenes llenitos no tengo ninguna cosa para mejorar salvo esta bombita que vale 10 mil de oro y qué es lo que pasa con estas aldeas gente que estas aldeas son solamente para guerra vamos a ver aquí mi perfil como lo pueden ver gente ayuntamiento 5 135 estrellas de guerra no sé si eso es mucho o poco pero bueno desde hace muchísimas guerras está utilizando esta cuenta llevamos cuantas 117 en total gente 117 ataques en guerra así que bueno gente les voy a traer muchísimos ataques en guerra con estas cuenticas gente atacando solamente yo huy culo desocupado pero no importa gente no importa la verdad vamos sin unidos a la liga ay loco se pueden unir todas las cuentas jeje 15 contra 15 no no se puede gente necesito más miembros bueno toca crear crear guerras normales entonces no pasa nada les voy a traer atacando yo solo gente yo solito solo solo solín solito así que espero apoyen este video con un buen like gente estamos renacidos en el class of class vamos a traer contenido de todos los juegos posibles gente no solamente free fire así que espero les haya gustado este videito ya saben que si les gustó pueden apoyar con un buen like y suscribirse no lo han hecho ah y el ataque perro es que la gente quiere ataques bueno yo sé que estabas diciendo que le dieras ataques así que como lo pueden ver aquí esto está súper fácil ay no se murió así que bueno vamos a rellenarlo por perro canequero vamos a rellenarlo para que sea serio y respete los rangos ajajaja que malo soy gente que malo soy no me importa ni los recursos ni las copas simplemente destruir hay ayuntamientos 5 y 6 gente que son leyenda loco leyenda atacando a puras arqueritas así que pues no es de sorprenderse sobre estos ataques y ahora sí gente me despido disculpen ahí lo fake pero estaremos de vuelta con más videitos recuerden que a los que les gusta el class of class activar la campanita muy importante para que no se lo pierdan gente no se pierdan estos videazos y sin nada más que decir nos vemos en la próxima